Estamos convencidos que la mayor parte de los perritos y de los felinos en un 70-80% ya están vacunados. Vamos a esperar los datos del área dispersa, del área rural en estos días para poder concretar la información. En estos momentos se encuentra nuestro equipo desde el día de ayer, viernes y hoy sábado en el distrito número 5, en la comunidad de Resistencia, Vizcacharal, La Purísima, Retiro, Antezana, Sunchan, Crebó, Sausal, Nueva, Moravieja y Dorbiní han estado ingresando el día de ayer y el día de hoy para poder culminar la vacunación en el área dispersa. Estamos, como es el último día, seguramente va a haber algunos animalitos que están rezagados en el municipio de Iacuiba que por algún motivo u otro no han podido adquirir esta vacuna gratuita o ir a los puntos de vacunación. Entonces nosotros comunicamos a la población que a partir del día lunes, de la otra semana, van a poder ir al centro de zoonosis, de bienestar animal y centro de zoonosis para que puedan dotarse de la vacuna gratuita a aquellas personas que no han podido llevar a sus animalitos. Va a estar el centro de zoonosis de ahora en adelante con todas las vacunas disponibles también para aquellos animalitos que no han podido estar dentro de la campaña de vacunación canina. Gracias.